Dale, dale, dale otro pasón con mi Dale, dale, dale locochone Dale, dale, dale otro pasón tú Dale sobres, dale, somos zorros sin control Dale, dale, dale otro pasón con mi Dale, dale, dale locochone Dale, dale, dale otro pasón tú Dale sobres, dale, somos zorros sin control Abrancha la verga, llegaron los zorros La clica más perra del pinche momento Hermanos de calle, fosquilla, familia, nuestro movimiento Llegamos para quedarnos y nadie nos va a parar Ya estamos marcando el mapa y una vez no hay vuelta atrás Póngase las pilas por si las piedras rozan No nos creemos la verga, lo somos que es otra cosa Perro, dígame que lo que Los viernes son de nosotros, las calles lo saben bien Andamos tirando el placazo por toda la silla y zorro la bandera Esturneando bien perro, mirada al cielo Girando arriba, leyando delantera Closch, papá, y en Berguiza dale gas Un Miami en la avenida con todo el combo detrás Como me late, como me laica la vida que me tocó Prende la frente a la crema, la men dale otro paso Caballito suavecito, pero la mano va al piso El esturno es un deporte, fuck the body no es delito Dale, dale, dale otro pasón Homie, dale, dale, dale los cochones Hey, dale, dale, dale otro pasón Tú, dale sobres, dale, somos zorros sin control Hey, dale, dale, dale otro pasón Homie, dale, dale, dale los cochones Hey, dale, dale, dale otro pasón Tú, dale sobres, dale, somos zorros sin control Andamos descontrolados, el equipo está alterado Puro loco pesado, los que rifan de este lado El gordo y el buchón rifando en altas cilindranas Prendido a Orlando y Alonso caballando en las rodadas Un borno pasao de lanzaje, el zorro siempre anda full Raspando placas, el huense de alto grado, el Stunt Cruise La moneda está en el aire cuando el gano maniobra Pionero en la capital, aquí el talento es lo que sobra Pa' la ruta es el Jagir, gallo jugado en el enduro Apasionado al motocross, adicto al deporte rudo El Kike curviando la moto en la pista, nadie lo frena Raspando a rodilla en la curva, la adrenalina acelera Y que pues papá, el equipo está cabrón A la jorden pa'l desorden, los gemelos Aragón Que buffen los motores pa' que las mamis se prendan Entiendan de este lado, 24 seta y fiesta Las dos tiempos a tope y todos cubiertos del rostro El flow no lo copiamos, aquí el flow es de nosotros Dale, dale, dale otro pasón Homie, dale, dale, dale los cochones Dale, dale, dale otro pasón Tú, dale sobres, dale, somos zorros sin control Dale, dale, dale otro pasón Homie, dale, dale, dale los cochones Dale, dale, dale otro pasón Tú, dale sobres, dale, somos zorros sin control Nebula Music